Para hoy he decidido hacer unas galletas de nata, que son de un libro que me ha dejado mi madre, que es repostería de los conventos, por hacer algo distinto, que siempre estoy haciendo cosas de Estados Unidos. Entonces ya tengo hechos estos de momento, que se están enfriando ahí, y lo que lleva es una taza de nata, una taza de azúcar, lleva dos yemas de huevo, una cucharadita de bicarbonato, 750 gramos aproximadamente de harina de arroz hacendado, y las claras de huevo para luego pintarlos y que se queden así. Entonces, primero, aunque en la foto esta queda muchísimo mejor, claro, primero lo que vamos a hacer es mezclar la nata y el azúcar, y después vamos a añadir las yemas y el bicarbonato y la harina. Entonces vamos a hacer una masa que no se nos pegue a los dedos, a lo mejor necesitamos un poco más de harina, y en caso de que se nos haya quedado seca, le podemos añadir un poquito más de nata, de nata líquida, y lo vamos a amasar y luego con un rodillo lo vamos a extender y vamos a hacer, bueno, yo he usado el vaso este para hacer circulitos, y luego he puesto papel de horno que lo tengo ahí, y ya lo he pincelado con la clara de huevo y está en el horno. El horno, a pesar de que la receta dice que tiene que estar a 150 grados, yo lo he terminado poniendo a 180, y las estoy dejando entre 15 y 20 minutos, bueno, al final el resultado es que tiene que ser así. Estas quedan un poco más blanquitas que las de las fotos, porque, bueno, esto es harina de arroz y la harina de arroz es muchísimo más blanca. Y bueno, pues esta es la receta de hoy, espero que os guste y que os aproveche. Gracias.